La justicia está en mora conmigo, declara Iván Simonovic. La violación de mis derechos ha sido sistemática. Así lo ha denunciado mi abogado y esposa, Bonnie de Simonovic, a lo largo del proceso. De hecho, recuerdo claramente cuando el doctor Carlos Bastidas, quien fuera mi abogado, solicitó el año pasado mi liberación basado en la ley, la cual establece que después de dos años de detenido sin haber sido condenado, todo detenido debe ser liberado, artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, esta juez, una vez más, menoscabó mis derechos fundamentales y con un diccionario Larousse en la mano, desechó toda posibilidad de justicia. Carlos me dijo ese día, he perdido mi tiempo en el derecho. Lamentablemente, a los pocos días murió de una afección cardíaca, se refiere a Iván Simonovic, al abogado Carlos Bastidas. Aunado a todo lo antes descrito, está el hecho que el presidente Hugo Chávez dice que pasará la página, pero llegó a la mitad, es decir, la página no pasó completa. ¿Cómo se medio perdona una persona en una amnistía? En todo caso, es obvio lo que el gobierno quiere. La fiscal general lo dijo, ellos acusaron y ahora serán quienes nos condenen. La juez no tomará ninguna decisión sin consultar a la fiscalía. Y para los máximos representantes del gobierno, no encajamos en el perdón. Por el contrario, si existiese la pena de muerte, ya la hubiesen solicitado. Aquí no hay estado de derecho, no existe el respeto al debido proceso, reclama Iván Simonovic en su carta. Y ahora ni siquiera es posible que de verdad pasen la página y así materialicen el perdón que han manifestado a los cuatro vientos. Por todo lo antes descrito y cansado de tanto abuso, he decidido que este 8 de enero de 2008 será el último día que asista a esta parodia que llaman juicio. La única forma de trasladarme a la sala de audiencia de Maracay será con el uso de la fuerza física. Más allá de esto, quiero decirle a los venezolanos y los medios de comunicación su colaboración para que mi historia sea contada al mundo entero y sirva como símbolo de resistencia a la injusticia que vivimos los presos políticos en Venezuela. No saldré de mi calabozo y exigiré la presencia de organizaciones internacionales, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, Amnistía Internacional y la Cruz Roja Internacional, así como la asistencia directa del Cardenal Urosa Sabino. Debido a que en este país me cuesta reconocer como nuestro, ya no es suficiente clamar por la justicia, ahora es necesario comenzar a luchar. Y yo lucharé por la libertad del futuro de mi país. Esta Venezuela que aprendí a defender en mis años de carrera policial. Lucharé por la libertad de la justicia, por la libertad de mis hijos, de mi esposa, de la memoria del doctor Carlos Bastidas, de todos quienes cada noche como yo deben dormir tras las rejas injustamente. Lucharé desde mi celda, que es el último espacio que me dejan para ser libre de conciencia. Ustedes también pueden luchar. Apóyennos para guiar la mirada del mundo hacia nosotros. Gracias, Iván Simonovis, quien a partir del día de hoy ha dicho no acudirá a las audiencias en protesta por lo que considera pues una pantomima en el juicio en el que según él, según este comisario, pues ya está dictada la sentencia.